ah 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 y ah 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 y en público de las redes sociales ahora nos encontramos aquí en la entrada en donde estamos observando una portada de san miguel arcángel con los lados dos loros a los lados y también este es 22 cisnes o dos patos que tienen esas figuras muy muy esté muy bien por este tipo de artes allí al centro san miguel arcángel y vamos a pasar al interior para mostrarles que ya está el castillo en la pirotecnia ahorita vamos a conocer de quién es la pirotecnia están en tres cuerpos tres cuerpos la pirotecnia y hoy es la festividad de san miguel arcángel pero también este vamos a mostrarles a ustedes esos cajones que están a los costados para el próximo domingo en donde se van a colocar esas dos latas tanto del aire como del río las dos dos las dos latas que se van a colocar y con con juegos pirotécnicos y en estos momentos está llevando una misa en honor a san miguel ahorita vamos a tener la oportunidad de ingresar y mostrarles a todos ustedes el arte de la flor o lo de la decoración pero también este vamos a tener esa oportunidad de mostrarles este castillo juegos pirotécnicos y está la otra parte de los dos cajones en donde se van a colocar las dos latas estas figuras de imágenes religiosas que hemos observado el público de las redes sociales vamos a ingresar a la iglesia lo primero que observamos a la entrada son dos dos cisnes de estos adornos que ya también ya se están poniendo de moda aquí este gran arte de la flor con la base de metal que en la noche va a ser este va a estar iluminada con luz LED pues aquí tenemos también al el palmonaguillo y estas estas grandes arreglos florales que están a los laterales y 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 también podemos observar estas imágenes que se realizó la recepción de aquí de la jurisdicción eclesiástica de algunos de los pueblos que están participando por ser hoy la festividad de San Miguel Arcángel. Y estos arreglos o medallones, no sé cómo se les nombra, que también están muy preciosos y sobre todo no están muy amontonados. La flor tiene ese gran espacio y estas imágenes religiosas de cada una de las comunidades que el día de hoy están de visita aquí con el señor San Miguel Arcángel. ¡Gracias! 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 Bien, pues estos arreglos con esa estructura metálica que sostienen todos estos arreglos que en la noche se va a iluminar de colores y también pues estas imágenes religiosas que están aquí acompañando al señor San Miguel Arcángel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!